Hola, buenas, aquí Glenfield. Bienvenidos a otro vídeo de Ark Survival Epolvet. Estamos aquí en nuestra casita. Estamos aquí tocándonos con el techo en la cabeza. Vale, pues ya tenemos nuestro Smitty por aquí preparado. Por cierto, un alma caritativa vino volando desde el cielo. Yo pensaba que me iba a partir por la mitad. Me dio un pico. Súper guapo. Gracias, gracias. Vamos a poner el Smitty por aquí. A ver si podemos llegar desde abajo. Yo supongo que sí que podemos llegar desde abajo. Vale, pues nada, tenemos a Smitty aquí. Perfecto. Esto lo quería hacer más alto para poder poner... Sí, efectivamente. Llegó al Smitty. Haces Inventory. Perfecto. Perfecto. Vale, necesitamos metal. Necesitamos metal para hacer un hacha. Vamos a poner la piel. Ponemos la mitad de la piel. Madera. Pondremos esta madera. Tenemos solo uno. Necesitamos más. Vale, yo creo que en la playa podemos conseguir... Por cierto, necesito una puerta reforzada para aquí. Es que nada, que si rompen, por lo menos que se entretengan un poco. Bueno, nuestra base aquí chiquitita. Por cierto, me he crafteado ya las Narco Arrows. Narco Arrows. Tenemos 22 Narco Arrows. Y quería cazarme un Teranodon o alguna cosita de estas. Por aquí había visto un Argentavis. Por aquí cerquita. Lo había visto hace un rato. Y yo digo, pues mira, en caso de esto, me pillo a este. Ah, míralo. Ahí está. ¿Qué nivel será ese bicho? Pero el tema es que no lo podré montar todavía. ¿Aport? ¿Aport Mission? Sí, el tema es que no lo voy a poder montar todavía. Así que vamos a buscar un Teranodon. Teranodon. Sí, Teranodon. Ya no sé ni lo que digo. Argentavis. Te cazaré. Creo que es nivel 55 en el que podemos optar al Argentavis. Podemos optar al Saddle del Argentavis. Por eso tendremos que buscar un Tera. Tengo un Parasaur. ¿Aquí es un Parasaur? Sí. ¿Que no nos cogeremos un Parasaur? ¡Uh! Raptor. ¿Es un Raptor? Parece un Raptor, pero creo que no es un Raptor. ¿Qué lejos, no? ¿Qué lejos es eso? ¿Será agresivo? ¿Me partirá por la mitad? Es que parece un Carno, pero en pequeñito. Deja, deja. Si pillamos a este aquí... ¿Qué nivel es este? Dejarlo ahí que... Nivel 10. Vale, este se supone que con un disparo en la cabeza lo tenemos que tranquilizar. No se va a posar, maldito. Lo que me está asustando es el bicho aquel de allá. Que no sé qué es. Voy a conseguir un poquito de metal. ¡Uh! A ver si podemos hacernos la puerta... La puerta que necesitamos. Vale, yo creo que va a bajar. ¡Upa! ¿Qué necesitamos para la puerta reforzada? Y... Aquí está. Necesitamos un poco de madera. ¡Maldito sea! Que no quiere bajar. Vale. Puerta reforzada. Perfecto. Tendría que hacer algunas... Algunos pilares. Esperando a ver si baja. Se tiene que aposentar en algún momento. O sea que... Lo que pasa es que no tengo carne, creo. Ah, sí. Mira, tengo... No tengo un montonazo, pero tengo algo. Vamos, desciende. Yo sé que quieres descender. Vale, está bajando. ¡Maldito! ¡Me está... ¡Me está troleando! Parece que sí. ¿Se posa? Sí, se posa. Ahora es la nuestra. No, no te vayas por el agua. No. 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 Voy a coger un poco de piel. Vamos a necesitar mucha piel para lo que es el... ¿Cómo se llama? Para el saddle del Teranodon. Vamos a buscar un Teranodon en tierra firme. A ver si encontramos alguno. Vale. Yo os digo, no descarto coger un parasaur. Y utilizarlo como animal de carga. O sea, nos puede ir bien. Acabo de ver un Teranodon por aquí. Hay una casita allí. Hay un Dodo por aquí. Creo que hay más de un Dodo. Vale. El tema es que es de noche y no veo... Uf, mira. Teranodon. Se acaba de levantar el vuelo, ¿no? Maldita sea. Casi, casi lo pillamos aquí en el suelo. El tema es que no sé qué nivel tiene. Uf, qué susto. Había escuchado algo. Uf, había escuchado como un... Ahí está bajando. Había escuchado como un animal caminando. Y claro, es el... Nivel 20. Vamos a perseguirlo. Vamos a perseguirlo. No, pero vuelve. Mientras no caiga llena el cercado. ¿Dónde está? Ah, míralo. Aquí está. No, esto va para el agua. Ah, me ha hecho todo el quiebro. Le he metido dos flechazos ya. Tengo más hambre que el perro a la fila ahora. No nos va a resultar tan sencillo. Vamos a coger unas berries por aquí. Para calmar esta... Para saciar esta hambre. Vale, creo que está viniendo hacia aquí. Perfecto. ¿El lagazo? Sí. Vale. Este cerra un poco... El hambre. Y ahora lo tenemos que volver a encontrar. ¡Uh! Un parasauro. Este es otro que saldrá corriendo. Nivel 10. ¿Nivel 10 es...? ¡Uh! Los compis. ¡Buah! Viene un montón. Vale, uno menos. Ahí hay un nivel 5. Ahí he caído. Perfecto. Ahí ha caído otro. Solo quedan dos. Me quedan dos spears. Una. Bueno, me queda el pico en caso... Vale, listo. Vale. A todo esto... Hemos dicho el nivel 10. ¿No? Este parasauro. Lo vamos a empujar hacia allá. ¡Oh! El fail. El failur es real. Ahí le hemos dado dos. Perfecto. Ahí cayó. Ok. Perfecto. Vamos a buscar berries. A ver si podemos hacernos con él. Quiero ver el tiempo de timing. Cómo está. O sea... Cuánto nos puede tardar este parasauro. Por ejemplo, un parasauro nivel 10. ¿Qué berries eran para el parasauro? Había algún tipo de berries que aumentaba... O sea, se conseguía más rápido tamiar el parasauro. Aquí hay dos, dos, por aquí. Vale. Es que el parasauro nos irá bien para utilizarlo de animal de carga. Pues yo creo que al igual que el parasauro... Si le podemos acertar dos seguidas a un... A un teranodón, lo podemos tumbar. Ya se pienso que es el teranodón que nos está haciendo la puñeta. Vamos a poner esto aquí. Perfecto. Vamos a darle de comer al parasauro. Vale, le vamos a dar estas por aquí. Ah, pues va bastante rápido. Vamos a comer nosotros también. Vamos a comer estas. Vamos a comer estas. Vamos a comer estas. No puede suerte ni le tendremos que dar Narcobarris. Vamos a por el teranodón este. A ver si tenemos suerte. No, le he dado dos seguidas. No sé si ha caído allí. Al lagazo. Puede que haya caído. Por aquí. Pero le he visto bajar. No, no lo veo. ¿Qué chis? Vale, pues vamos a probar con este. A ver. Llego el 10. Vale. Inconsciente. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Vamos a echarle aquí carnecita. Este creo que vamos a tener que estar más atentos. Vamos al otro. Le vamos a dar unas Narcobarris al otro. Me interesa. Uf, vaya lagazos. Me interesa más el teranodón que el parasauro. Si os he sido sincero. Pero bueno, ya que lo tenemos. Y no le va a faltar mucho para tamearse. Si no hace falta ni que le demos Narcobarris. Perfecto. Pues vamos a por el... A por nuestro teranodón. Tendremos que hacer un cercado ahora después. Para mantener a los animales. Vale. Lo tenemos aquí. Perfecto. Todavía no ha comido. Tengo 37 Narcobarris. O sea, aquí ya. A ver cuando coma. Tendremos algún tiburón por aquí. O sea, sería complicado cargarnos un tiburón. Si tenemos alguno por aquí cerca. Es que nada, porque tampoco tenemos Spears. El tema es que si tuviéramos un tiburón... No, aparte aquí hay tortugas. Si hay tortugas, no hay tiburones. Lo digo porque podríamos conseguir Primal Meat. Ahí podríamos conseguir Primal Meat para el teranodón. Vamos a echar unas Berries. Ahí está. Comete eso. Vamos mientras tanto a por el... A por el Parasaur. Yo pienso ya estará. El Parasaur. Opa. Toma la gaza. Veo uno aquí. Un Compi. Hay más. No veo más. Y ese es nuestro... Ahí está. ¿Cómo eran los silbidos? Vale. Pasado. Agresivo. No. Attacking Target. Ahí está. Attacking your target. ¿Viene? Sí. Perfecto. Ahí no. Sigue. Ya os digo. Un Parasaur no es un animal lento. Está bastante bien de velocidad. Y aguanta una carga... Bueno. Aceptable. Diremos una carga aceptable. Perfecto. Nivel 14. Uh. Level Up. Va a subir un poquito la vida. Que casi más le tendría que subir la carga. Pero bueno. Vamos a dejar esto. Comida ahí. A este le tendremos que alimentar bastante... Bastante narcótico. Vale. Vamos a ir cogiendo aquí esto. Esto. Tengo que mirar a ver si me acuerdo de los comandos y tal para que ataquen, para que frenen y todo esto. Por cierto, yo los tenía bindeados. Me los tengo que volver a bindear. Uh. Una barquita. Un Rap. Qué bueno. Qué bueno. Yo quiero uno. Está dando la vuelta. No ha desaparecido. Del campo de visión. Vale. Perfecto. Como está este. Ahí está. Lo que vamos a hacer es pasarle la piedra. Aquí a este. Y un poco de la fibra. ¿Por qué no le podemos poner el saddle? Este va a tardar bastante. Ha comido dos veces creo ya, ¿no? Vale. Vamos a ir cazando aquí. Aquí. No sé si le hemos metido un guantazo aquí al animal. Vamos a dar. Vamos a darle de comer esto. Vale. Un momentito. A ver. Options, Install Selection, Attack Target, Attack Distarget, All Passive, All Neutral, Perfecto. Seguro Neutrales. Ahí lo tengo Neutral. Y ahí está pasivo. Vale. Listo. SuperRaf. Vamos niño. Vamos a ir crafteando. Necesitamos hacer paredes. Por cierto, vamos a mirar a ver si podemos coger... La Demon Gate no me hace falta de momento. Aunque... Espérate... A ver... Qué puertas tenemos así... Dinosaur Gate... Tenemos los pinchos. Tenemos el Crossbow. El Crossbow es bastante bueno. Perfecto. Necesitamos Widow Frames. Posible... Más adelante creo que nos hará falta. A ver... Estaría bien poner unas ventanitas ahí en las casas. Vamos a ponerle tumbas a nuestros difuntos. Cadwall, Trapdoor... Widom Frame... Wooden Widow... Bemon Stone... Ahí estamos. ¿Cómo estás tú? Necesitamos comer. Sí, le podemos tirar a las Berries. Ya tenemos Berries de sobra. Un Compi. Un Compi por aquí... Puede que haya seguido corriendo... Pues vamos a ver qué... Qué nos pide la Demon... La Demon Gate... De... De piedra... Behemoth Gate... Y... Ahí estamos. Vale. Esta la tendremos que caractear en el... En el Smithy. ¡Oye! Tú... Vete a echar la puna en otro sitio. Aquí... Encima del pobre bicho. Será posible. Pobrecito... Aquí... No hacen ahí... Todos echándole la puna. Darle espacio. Darle espacio. Darle espacio. Que respire. Vale. Vamos a coger más... Narco Arrows... Narco Berries. Vale. Carne de momento... Pues tenemos carnecita. Pues lo tenemos que mirar de hacer una puertecita para... Es que la Demon Gate ahí... Sí... La verdad es que estaría bien. Miraremos a ver cuando volvamos. Más que nada porque con un par de estas... Ocupamos casi todo el espacio que tenemos ahí... De paso. Vale. Vale. Ven aquí. Que por cierto... No le hemos puesto nombre. Tenemos que poner nombre. Eh... ChangeName. Antonio. Antonio. ¿Qué pasa compañero? Me acuerdo. El primer parasaur que tuve... Le llame Antonio. Este se tiene que llamar Antonio. ¿Qué pasa Antonio? Vale. Está comiendo. ¿Cuánto le queda? Bueno, ya le queda un tercio. Vamos a alimentarle... Vamos a echarle mal perris. Vale. Vale. Ahí está. Vente Antonio. Vamos a seguir recolectando berries. Por eso vamos a tener que hacer el cercado. Ya os digo... Si podemos hacer las Behemoth Gates... O Behemoth Gates... O como se llamen. ¡Como quiera que se llamen! Eh... La verdad es que nos ahorraría mucho... Mucho tiempo en cuanto no tenemos que estar ahí haciendo... Paredes, 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 paredes... Podemos poner una o un par. Si una en cada lado. Y eso... Ocupa un montón de sitios. O sea... Es un enorme. Y ya os digo... No estoy convencido del todo de que termine siendo... Nuestra base principal esta de aquí. Puede que sí. Podría ser que sí. Pero bueno... Ya veremos... Explorando con... Con una montura... Con una montura voladora pues... Sons of Anarchy. Esta ya ha recibido daño, eh. Vale. Eh... La... Dinosaur Gate... Necesitaríamos 140 de stone... Y 70 de madera. Vamos a... Vamos a craftear una de estas. Aunque ya os digo... Intentaré hacer Behemoth Gates. Pero también quiero ver... Una de estas... Cuanto ocupa. Vale. Antonio. 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 ¿Qué hace Antonio? Ven aquí. Antonio. Tengo sobrepesado. Tengo que soltar algo. Eh... Ahí está. Antonio. Arrímate. Vamos a soltar esto para allá. Así nos arrimamos a Antonio. Vale. Vamos a poner la madera. Y más piedra. Vale. Madera tenemos suficiente. ¿Cuánta piedra necesitábamos? ¿Ciento y cuánto? El 16. 20 Antonio. Vale. Me falta poquito. Tengo 15 Narcoburries aquí. Sí. Me falta poquito. Eh... ¿Ciento cuánto necesitábamos? 140. Y ahora mismo tenemos que meter... Tenemos en Antonio, tenemos 120, 130. Voy a coger un poquito más de... ¿Por qué corre? Si no lo he hecho nada. Si no lo he hecho nada. Voy a coger estas que hay por aquí, por la playita. Oh, mirad allá a lo lejos. Hay uno de estos con el pincho en la cola. Esos no eran buenos para... para coger piedra, para coger minerales. Espérate, he quitado también la madera. Vale. Es un dinosaur. Ya tenemos algo más de piedra. 3, 4, 5... Perfecto. Ahí está. A comer. Lo que vamos a hacer es pasarle la puerta. Que creo que pesa... Bueno, pesa 4, tampoco pesa tanto. Esto por aquí. Antonio campeón. Vale. Y así nos podemos hacer la puertecita también. Como mola aquello de allá. Ya os digo, cuando consiga una montura voladora, vamos a explorar bastante. Y vamos a ver dónde... Uy, level up. Vamos a ver dónde construimos... Ahí estamos. Perfecto. Vale. Antonio... Coge eso también. Vale. Tenemos que ir mirando también qué necesitamos para el parasauro. Ahí, para el peteranodon. Uy, necesitamos queratín. Oh, puedo hacer la montura del parasauro. Sí, sí, sí. Es muy fácil. Vamos a hacerla. Creo que tenía madera, ¿verdad? Antonio... Sí. Vale. Vale. Uh, offhand. ¿Podemos poner la antorcha en el offhand? No. Eh... Vale. Saddle... Ahí estamos. Perfecto. Vale, Antonio. ¿Puedes tirar? Sí. Lentito, pero bueno. Pero puede tirar. Claro. Tiene todo el peso ahí. Está comiendo, ¿no? Tiene nuestro peso y aparte el de toda la carga. Vale. Uf, está a punto, a punto, a punto ya. Vamos, vamos. Yo creo que en una más... En una más ya tira. Ahí le va bajando. Tan, 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 tan. Lentamente. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. 1 ahora parece un t-rex nos mata a todos vale se supone que hará 50 no así ahí estamos vale plumie plumie tú será el primero perfecto vamos a sacarle a plumie esto de aquí dejamos el resto neutral está siguiendo verdad vale pues vamos para casita perfect nivel 40 ya estamos subiendo como campeones estoy deshidratado espérate estamos en el agua vamos a coger agüita aprovechando que estamos aquí pues tenemos que hacernos el saddle el 45 vamos a quitar narco arrows para para dormir a este a ver si aquí está del medio compañero te voy a meter un voy a matar un hachazo lo voy a matar eso le voy a meter un hachazo y lo voy a matar ahora sí para eso se ha metido en el agua maldita sea necesitamos un montón de piel para 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 el saddle del parte necesitamos necesitamos chitín que no sé dónde lo voy a conseguir vale vámonos para casa que está por allí detrás vamos a sí un poquito más de vida carga carga algo tú carga esto vale perfecto a ver si podemos vale claro va sobrepesado de la leche no el ouch vale por aquí no recuerdo ahora cómo volver a casa si soy sincero no por aquí no era antes ya me ha pasado si os digo la verdad creo que es más por allí creo que es por aquí siguiendo por aquí uy había algo por ahí me Election que me damos con la parte de la olla bolas глуб loops Panamá $6 blah 最後 sent s atribute pas end esta hy otra vamos a ti ver Podemos coger verdes y todo con nuestro parasauro. Ahí está nuestra casita y hemos encontrado Perfecto, vamos a comer algo como unas berries. Vamos a mirar un momentito el smithy a ver si de momento es suficiente. La puerta la tengo, se la he pasado a uno de estos. ¿Verdad? Vale. Tengo aquí esto, esto, la piedra y esto. Perfecto. Ahora no me dejará entrar. Quiero poner una bemongate ahí de ese lado y otra de este lado de aquí. Y en sí, pues... Ahí estamos. Perfecto. Pues quiero poner la puerta aquí. Ahí está. Claro, si entra alguien, pues que le resulte difícil. Lo de siempre, ¿no? Si te vas a meter en mi casa, por lo menos cúrate el tema. Vale. Structures. Stone. Necesitamos 450 de piedra, 450 de madera y 450 de zatch. What? Guau. Pues nada, vamos a ver si hacemos alguna de estas. Lo vamos a dejar aquí, mientras yo voy a coger, a recolectar materiales. A ver si podemos hacer una de estas, una de monstonegate. Y a ver cuánto trozo nos va a ocupar esto. Pues nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si es así, darle a like, suscribiros al canal, compartirlo, comentarlo. Cualquier cosa abajo en los comentarios, es que siempre los leo. Y eso es todo. Espero que veáis los próximos vídeos. Un saludo. Chao, chao. 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 Chao.